Andaba yo en un barco sin puerto al cual llegar De repente vino una tempestad que iban a hombragar Los vientos alciaban cada vez más y más Mi alma se angustiaba en medio de la tempestad Hice todos los esfuerzos que un humano puede hacer Pensé que con mis fuerzas la paz podría tener Luché y luché y me apané pero no pude vencer De repente oí una voz que habló a mi corazón Y dijo no temas porque yo soy Jesús tu Salvador Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán El barco del cual les hablo es este mundo de dolor Y muchos son los que en él están Sin rumbo y dirección Marchemos pues con Jesús Quien es nuestro Salvador Murió por ti, murió por mí Y yo sé que muy pronto le veré Jesús mi capitán Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Yo sé que no voy a naufragar Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán Porque Jesús es mi capitán Jesús es mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán ¡Gracias!